Música Vino al Rey Jesús, un hombre atento y muy formal Quiso hablar con él, respecto al reino celestial Le dijo, Rabí, admiro tanto tu labor Y comprendo que, el Dios del cielo a ti te envió Sabes que yo aquí, enseño tanto acerca de él Pero nunca vi, estas señales que haces tú Cómo habrá de ser, cuando en el cielo entre yo Para convivir, juntito a Dios Juntito a Dios Juntito a Dios Juntito a Dios Le dijo Jesús, los que nos naces otra vez Nunca podrán ver, ni entrar al reino celestial ¿Cómo puedo hacer? Dijo angustiado aquel señor Siendo viejo ya, es imposible renacer Eso lo hace Dios, con los que solo creen en mí Le explicó Jesús, contándole de su labor Yo soy esa luz, que vino al mundo por amor El camino soy, que lleva a Dios, juntito a Dios Que lleva a Dios Juntito a Dios, juntito a Dios Gracias, Dios